Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor De tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, 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 para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, 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 para decirte Yo soy aquel que como yo Y estoy aquí, 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 aquí Amor Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque Yo te amo Con la fuerza de los mares Yo te amo Con el ímpetu del viento Yo te amo En la distancia Y en el tiempo Yo te amo Con mi alma Y con mi carne Yo te amo Como el niño A su mañana Yo te amo Como el hombre A su recuerdo Yo te amo Puro grito Y en silencio Yo te amo De una forma Sobrehumana Yo te amo En la alegría Y en el llanto Yo te amo En el peligro Y en la calma Yo te amo Cuando gritas Cuando callas Yo te amo Tanto yo Te amo Tanto yo Como yo te amo Como yo te amo Conmíncete 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 Nadie Te amará Que como yo Te amo Como yo Como yo Te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobre...